Iniciamos con el Movimiento Dignidad para el Ministerio Público que suspendió el paro de labores que tenían pautado para este jueves. Claudia Rodríguez nos amplía en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Adelante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. El Movimiento Dignidad para el Ministerio Público que reclama un aumento salarial sustancioso decidió suspender el paro de 24 horas que tenía pautado para este jueves. Sin embargo, anunciaron para ese mismo día una parada cívica que saldrá a las 4 de la tarde desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia el Palacio Presidencial. Los miembros del movimiento quienes sostuvieron un encuentro este miércoles y que además rehusaron hablar frente a las cámaras señalaron que desean que el presidente Danilo Medina los escuche, porque el 25% anunciado por el Procurador General de la República a través de su cuenta de Twitter resulta insuficiente y el Ministerio Público estaría en las mismas condiciones. Debemos recordar que ayer la Fiscalía del Distrito Nacional pidió que no se aprobara el presupuesto tal y como fue sometido por el Poder Ejecutivo, porque el sistema judicial colapsaría. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes.